¿Tendrá que seguir el gobierno endeudándose para combatir el déficit fiscal? ¿Basta con que el gobierno tenga más disciplina con los gastos para evitar que vayamos a una reforma fiscal? ¿Cómo se está manejando la política monetaria en el Banco Central? Estos y otros temas que impactan el bolsillo de todos los dominicanos son los temas que vamos a conversar con el señor Rafael Espinal, presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre, qué gusto recibirlo con nosotros. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes de este programa. Para mí es un honor acompañarlos en la tarde de hoy. Quedo a su disposición con todas las preguntas o dudas que pueda ayudar a descifrar. Bueno, vamos a empezar. La pregunta del millón de dólares, porque es una pregunta con implicaciones políticas. Se ha criticado mucho el endeudamiento de los gobiernos dominicanos. Se ha criticado mucho el endeudamiento de la pasada gestión. Se está criticando también el endeudamiento de la actual gestión. ¿Qué tan necesario es endeudarnos en estos momentos? Mira, yo he sido un crítico del endeudamiento del país durante varios años que he estado observando cómo la República Dominicana ha ido en periodos de alto crecimiento acumulando una deuda anualmente que no solamente representa una carga en términos de su relación con el PIB, que es como algunos la miden, sino que además es una carga importante para el gobierno en el gasto público, porque tiene que cargar con intereses que cada año representan un incremento de la disponibilidad del gobierno para tener que pagar intereses y capital. Entonces, esta situación venía desde antes de la pandemia. Ahora, la pandemia ha traído una situación totalmente inesperada. y la deuda de los países en todo el mundo ha crecido porque, ante todo, mantener la vida y mantener la salud de los ciudadanos es el reto más importante que tiene una familia, que tiene uno personalmente, y naturalmente que tienen los gobiernos en todos los países del mundo. Por tanto, la deuda dominicana ha crecido en términos absolutos durante el año y pico que llevamos de pandemia y esa deuda ya alcanza el 70%, más del 70% del PIB. Eso quiere decir que la deuda se ha ido disparando desde el año pasado a la fecha para cubrir los déficits que se generan en el gobierno. ¿Por qué se generan estos déficits? Por un incremento del gasto en salud, la compra de vacunas y, por otro lado, la caída de los ingresos, porque al cerrarse la economía el año pasado, obviamente los ingresos públicos, igual que ocurre con los ingresos familiares... Baja y baja la recaudación. Entonces, cae con exceso todo para la deuda. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, en las actuales circunstancias hay dos alternativas. O tú haces una reforma fiscal para tener más ingresos, o te sigues endeudando. Obviamente, como el país no está en condición de la reforma fiscal en este momento, la única alternativa es seguir endeudándose y esto, obviamente, está transfiriendo un problema hacia el futuro. Don Rafael, pero esto que estamos haciendo nosotros, tengo entendido que es lo normal. Claro, no sé en qué porcentajes nuestro país estará endeudando más que otros países, pero ha sido la política de prácticamente todos los gobiernos. Menos, claro, los que son gobiernos que no necesitan endeudarse porque tienen una economía de superávit. No, pero en realidad prácticamente todos los gobiernos, la decisión que han tomado es la decisión de endeudarse y además siendo una causa quizá la más lógica por la cual endeudarse. No había otra salida ni mejor justificación que el tema de la salud. Vamos a endeudarnos para solucionar el problema inmediato y luego ya en un futuro veremos cómo bajamos esto. ¿Pero se puede bajar después en el futuro una deuda que alcanza el 70% prácticamente del PIB? ¿Y es nuestra deuda similar a la que han ido acumulando por causa de la pandemia otros países? Mira, en primer lugar, la deuda dominicana, que representa aproximadamente el 72% del producto en este momento por dos razones, por el incremento de la deuda y por la caída del producto, ya que es una relación entre dos variables. Esta deuda a mediano plazo obliga a que el gobierno necesita más ingresos y la única forma que tienen los gobiernos de tener más ingresos es con impuestos. El país actualmente, el pago de intereses de la deuda este año representa aproximadamente el 28% de los ingresos. Es decir, que de cada 100 pesos, el gobierno debe determinar 28 pesos para pagar la deuda. Eso significa que queda solamente 72 pesos para cubrir salud, educación, infraestructura, pago de seguridad social, lo que es la seguridad ciudadana, de modo que cada vez se restringe más. El gobierno, por tanto, necesita una reforma fiscal, una reforma fiscal que vaya a discutirse el año que viene. Hay que felicitar al gobierno en posponer eso este año. Pero es inevitable, ¿verdad? Es absolutamente inevitable, es absolutamente inevitable. Bueno, ya lo era antes de esta pandemia. Ya se necesitaba esa famosa reforma que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y eran de las cosas que todos estábamos ya esperando. Casi casi había un acuerdo por debajo de la mesa y yo creo que hasta redactada estaba una o dos opciones de reforma fiscal y de repente se ha frenado todo. Tú tienes mucha razón, José Enrique. Ya había una necesidad, porque además había un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero hay que ver que la reforma fiscal no debe ser simplemente una reforma para incrementar los tributos. Aquí tenemos tasas muy altas. ¿Existe una reforma fiscal que no sea para eso, don Rafael? ¿De verdad? ¿Que no sea para subirnos los impuestos a todo? Eso es que debería ser, porque la única manera de recaudar no es aumentar al que ya está tributando. Puede ser ampliar la base impositiva. ¿De verdad, Miralba, tú te crees que van a hacer una reforma fiscal sin meterte la mano en el bolsillo? No, no. Es que la clase media, que siempre somos más golpeados, ya no nos vamos a quedar de brazos cruzados. No. O los ricos pagan más, o se amplía la base en torno a los informales, pero algo hay que hacer. Si los ricos van a pagar más, lo que van a hacer es subirte los productos que venden los ricos, porque al final los ricos son los seis de siempre, la media docena, o la docena ya, para no ver. Y lo que son los dueños de las grandes industrias, te van a subir los precios de los productos, y ya está, ya te metieron la mano en el bolsillo de forma indirecta, porque el salario no te lo van a aumentar. Mira, esta discusión que ustedes tienen es fantástica, porque realmente no hay una reforma fiscal sin que alguien pague. Tiene que pagar alguien porque tiene que aumentarse el volumen de personas que pagan y tiene que aumentarse la recaudación. Y todos nosotros tenemos cara de que nos van a meter la mano en el bolsillo. Además, esa cara no nos la quita nadie. Bueno, lo que es necesario es que esta reforma, y tú lo has dicho, de alguna manera lo paguen los más ricos. Eso es un clamor mundial, incluso ahora mismo la reunión que hubo del G7 plantea que hay que establecer políticas para que los impuestos sean más progresivos, es decir, que vayan a afectar más a los que más tienen. Naturalmente, en el caso dominicano hay tasas muy altas, un 18% del ITEBI es una tasa muy alta. Extender la base, como se plantea, sin modificar las tasas, es grabar el arroz, la bichuela, los plátanos, los huevos, con una tasa del ITEBI es que hoy no pagan lo que tiene en la canasta básica. De modo que una reforma tiene que hacerse tomando en consideración a los más vulnerables. Por tanto, no puede ser extender la base del ITEBI. ¿Se frisó? ¡Ay, tan interesante! ¡Ah, ya, ahí lo tenemos! A la zona franca, porque eso hay que tomarlo con pinzas también, porque esos son sectores productivos. Tú le quitas ahora los incentivos al cine o le quitas los incentivos a la zona franca y tú estás afectando una industria que genera mucho empleo. En el caso de la zona franca hay exportaciones, inversión extranjera, y en el caso del cine, una industria naciente. De modo que las exenciones, generalizarlas, tampoco es una política. Entonces, esta es una de las reformas más difíciles que tiene el gobierno alguno por delante. Creo que por eso el gobierno la ha pospuesto para el año que viene. Pero evidentemente hay que transformar las tasas, hay que hacer, inclusive, hay que hacerlas más administrativamente, más eficientes. Los informales no pagan. Los médicos, muchos médicos, muchos abandados, muchas profesiones como los ingenieros, muchos negocios agrícolas. Yo te vendo 100 vacas y tengo una ganancia por las 100 vacas y nadie se entera. Yo te vendo un apartamento de 10 millones de pesos, me cobro un 5% de comisión y no lo declaro. Entonces, tiene que haber mecanismos de administración a través de cruces de información, de tarjetas de crédito, cruces de información bancaria, para que todo aquel que tiene ingresos y gastos y no declara, no haya declaraciones juradas. Por ejemplo, yo soy partidario de una declaración jurada bien dura. Si tú quieres sacar un pasaporte, tú tienes que hacer una declaración jurada de ingreso. Y si no, no puedes sacar el pasaporte. Si tú eres abogado y tú quieres ejercer, tú tienes que mostrar cada año tu declaración de la renta, tu declaración de impuestos. Y si tú eres como José Enrique, un director, un pintor, un actor, tú tienes que declarar todo el tiempo para los ingresos que tú percibes que no son de asalariados. Ahora mismo los únicos que pagan son los asalariados y los que hacen profesiones liberales. No, entonces la informalidad es un reto que tiene que, en una reforma fiscal, que considerarse. Esto de grabar inmuebles improductivos, inmuebles que están en el campo, que no están siendo utilizados para producir, digamos, horticultura, cualquier tipo de producto agrícola, ganadería, inmuebles que están en las urbanizaciones y en las zonas más desarrolladas, que están completamente abandonados. Y esto, entonces, impacta negativamente a las arcas del Estado porque se constituyen inmuebles que son estorbos, que son, digamos, muebles residuales que no le permiten al Estado recibir tributos, digamos, por esa improductividad que generan provocando números rojos en lo que podrían ser números azules. Sí, mira, eso que plantea Francisco tiene toda la razón. Los inmuebles tienen varias maneras de ser grabados para que sean los que tienen mayor riqueza los que paguen. Por ejemplo, cuando hablamos de exenciones en la zona rural, si tú tienes, si tú debes haber andado por alguna de las montañas del país, qué sé yo, o las montañas del Río Blanco en Bonao, bellísimas, o las montañas de Ocoa, o las montañas de Jarabacoa, tú vas a encontrar propiedades rurales de mucho dinero, de miles de dólares, que no pagan el impuesto de la propiedad inmobiliaria porque se supone que están en áreas rurales. Y tú vas a encontrar residencias en las cercanías de la capital, con piscina, con grandes gaseos y una belleza impresionante, pero no pagan impuestos porque son rurales. Y eso es parte de las exenciones a la ley de propiedad inmobiliaria que tiene que ser modificada. Lo mismo pasa en las zonas turísticas. Te encuentras apartamentos costosos, residencias maravillosas en lugares como, por ejemplo, Punta Cana, o La Romana, o Puerto Plata, que no pagan el impuesto porque son consideradas turísticas y son casas de veraneo para ciudadanos dominicanos que tienen otras grandes residencias en la capital, mientras la clase media, que tiene un apartamento de 10 millones de pesos en Santo Domingo, que es su única vivienda, paga el 1% sobre la parte que está exenta. De modo que sí, hay que grabar, y hay que grabar la propiedad inmobiliaria rural que no está siendo productiva, como ocurre en los países desarrollados. Si tú tienes una finca enorme de 6.000 tareas y no produces nada, pues algún impuesto tienes que pagar porque eso incluso es lo que se llama una externalidad positiva. Tú grabas el impuesto para generar que la gente use la tierra y la desarrolle. ¡Gracias!